Hace un par de horas comenzó a circular la versión de que el piloto Carlos Galván Meirán, calificado como el héroe de la almohadilla vuelo 2431 de Aeroméxico, podría quedar cuadripléjico. El pasado martes 31 de julio, el avión que piloteaba se estrelló tan solo unos minutos después de haber despegado en Durango. Sin embargo, gracias a sus maniobras, pudo evitar la tragedia. A pesar de las graves heridas que sufrió el piloto, el riesgo de que quede cuadripléjico es casi nulo, según información del médico Artemio Ortega, director del Hospital General 450 de Durango, en entrevista con Ciro Gómez Leiva. Durante la misma entrevista, el médico aseguró que los cirujanos hicieron su mejor trabajo con el piloto Carlos Galván y que, aunque su recuperación es lenta, es favorable, por lo que la probabilidad de que quede cuadripléjico es baja. Ya tiene movimiento en sus manos y pies y está evolucionando bien luego de la cirugía a la que fue sometido por contusión de médula espinal. ¿Qué opinas de la situación del piloto? La silla rota y el sol de México. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.